Hace tiempo conocimos mediante un tráiler la existencia de Hytale, una apuesta que surgió de una comunidad de modders de Minecraft con uno de los servidores más grandes del mundo que ha sabido escuchar a la comunidad. El título está llamado a ser todo aquello que el jugador más exigente de Minecraft demanda. Las ideas que han puesto sobre la mesa son las siguientes. Tintar los bloques según gusto. Una opción para creadores de mapas indispensable con la herramienta RGB se podrá dar el color que se desea un bloque. No solo se quedará en el clásico rojo, azul, verde y amarillo que vemos en pantalla, sino que tendremos la opción de realizar mezclas y movernos en ese rango de color. Con esto se podrá crear más dramatismo a los mapas, dotar de ciertas sensaciones y ambientes. Un ejemplo de ello son los bloques de azul pálido para generar algo más de misterio que vemos en la imagen. Actualmente en Minecraft el cambio entre texturas y transición entre biomas es muy abrupta. Pasamos de desierto amarillo a nieve directamente. En esta imagen se puede ver como la hierba, la arena y la grava se mezclan sin que se formen líneas duras donde se unen los bloques. Pese a que todo está hecho de cubos, quieren romper con esa naturaleza, con esa transición. Otra herramienta para creadores que resultará muy útil a nivel de inmersión. La mina tendrá un diseño más realista, los minerales podrán brillar. Esto responde a una tecnología diseñada para el título llamada Hightail Model Maker, con la que se podrán realizar texturas mucho más interesantes. En Minecraft no existen bloques sumergibles. Una vez lo colocas en el agua, ésta desaparece o lo rodea. En Hightail quieren evitar esto. Por ejemplo, la vegetación o un cofre del tesoro que aparecen tapados por el agua. Cualquier bloque del mundo puede ser un bloque sumergible. En el mismo tráiler del juego podemos observar cómo hay colores y flores en el fondo del océano. Pese a que todo está desarrollado en cubos, quieren que se sientan lo más cercano a la realidad posible. Con los bloques personalizados se pueden generar árboles que tengan un follaje variado y una forma más natural. La hierba alta reaccionará a nuestros movimientos, haciéndolo todo mucho más inmersivo. El mundo ya no se quedará estático. Reaccionará al viento ya a nuestros pasos. Un pequeño detalle, como el de las partículas al romper un bloque. Por ejemplo, si es arena, ésta se verá. Así como la piedra, la hierba... Esto da sensación de estar en el mundo e interactuar con los diversos entornos a explorar. Por ejemplo, los efectos de salpicaduras cuando saltas en el agua. Todo siempre en busca de una mayor inmersión, de saber pulir y mejorar aquellos aspectos que no terminan de convencer a la comunidad de Minecraft. La personalización de nuestro personaje también será muy completa. Ya no tendremos la necesidad de bajarnos una skin o tener que dibujarla y luego introducirla a la carpeta con todo lo complejo que ello es. Heidel ofrece un editor de base con diversos tipos de peinado, colores para los mismos, accesorios para la cabeza, ropa variada... Todo buscando la representación del jugador en un mundo que tienen preparado. La ropa elegida también tendrá su propia animación que reaccionará a nuestro movimiento y no parecerá un pegote como ocurre actualmente en Minecraft. Tendremos diferentes emotes y expresiones faciales para poder comunicarnos y expresar nuestro estado de ánimo. Algunos ocurren con el transcurso del juego normal, como apretar los dientes mientras movemos una espada, y otros podemos elegirlos manualmente. Heidel llega para pulir las bases de Minecraft para mejorar todo aquello que no terminaba por gustar y ofrecer así un mundo de inmersión mucho mayor. Queda aún por conocer la fecha de lanzamiento que esperamos que sea más pronto que tarde.